Estamos en el Marvel's Spider-Man Miles Morales, estamos en una PlayStation 4 Pro y se ve bastante bien el juego Muy, muy bien, esta es la imagen, estamos en uno de los picos de Manhattan, ahí viene un avión, está nevando, estamos en Navidad Te voy a mostrar un poco también la interfaz del juego Este es el mapazo, es toda la isla de Manhattan, esta es la parte norte de la isla Todas las actividades que se pueden hacer Hay muchísimo para hacer La historia principal dura unas 8 o 9 horas dependiendo del nivel en el que lo juegues Si juegas en el nivel estándar lo pasas relativamente rápido Y si pones el nivel difícil se pone bastante complicado, tiene un sistema de combate buenísimo Muy mejorado respecto a la primera edición de Marvel's Spider-Man Acá suma Miles Morales, el socio, el ayudante que tiene Peter Parker Que en este juego no está, está de vacaciones Y Miles Morales, un adolescente, se pone el traje de Spider-Man Y la gente sabe que no es el verdadero Spider-Man y genera una interacción muy linda que te vamos a mostrar Bueno, ese es el mapa para que lo veas Acá está la parte más abajo, el Lower Manhattan que le dicen Vamos a los trajes que seguramente querés ver Tengo un HDR en un televisor 4K En la cual se ve muy bien en una PlayStation 4 Pro Obviamente el juego está diseñado y pensado para una PlayStation 5 Pero no está nada mal para una PlayStation 4 Pro Sabemos que en Argentina va a estar en unos 100.000 pesos la PlayStation 5 Y bueno, no todo el mundo va a acceder a ella Son los trajes, todos lindos Me encantan esas zapatillas adidas En este caso yo ya terminé la historia principal Avancé mucho sobre la historia principal Para mostrarle un poco esto de juego He vuelto sobre algunas misiones para poder hacer la captura de este video Miren ese que bueno que está Por eso es que estoy bastante atrasado en todas estas cuestiones de habilidades Al meterle derecho a la historia para hacer la review para el diario La Voz del Interior Me demoré en todo lo que rodee y circunda al juego y a la experiencia en sí Que hay muchísimo para hacer Oh, el hermoso traje ese Es una pena hacer todo de golpe La verdad que irse directo a resolver la historia no está tan bueno Esa versión animada hermosa Pero bueno, es a veces lo que tenemos que hacer para lograrlo Y este es cuando terminas el juego Tenés acceso a este con un buzo muy lindo Está realmente copa del juego Tenés modificaciones Está muy mejorada la versión respecto a la primera entrega Está mucho y más profundo el combate Son todos elementos que te van ayudando Ahí siempre ves a la margen derecha la posibilidad de mejorarlo Tenés tutoriales que te deja Peter Parker Para que puedas llegar a un nivel de mayor jerarquía a la hora de tu combate Este es el árbol de habilidades Y más sumando Si, tenés un punto de habilidad Por ejemplo, vamos a comprar este Y listo, lo tenés Vas un poco perfeccionando tu estilo Como todo juego de acción Así tienes el costado de rol en el cual le vas dando tu perfil a la jugabilidad Estas son las misiones Lo que ven ahí, una de las últimas No quiero mostrarle mucho Pero no, está buenísima la historia Realmente que Puedes ir a YouTube y ver entera la película Entre comillas de lo que es el juego Pero me parece que te perdés un montón de experiencia La historia está realmente buena Y el mundo abierto ayuda a esa historia No es que es un mundo abierto con una historia aparte Como puede pasar en algunos juegos Te va mostrando así Y una vez que lo terminás podés rejugarlo Red social es un componente que no puede faltar en Spider-Man Tiene toda la onda el juego Vas a acordar de las películas de Tom Holland Tiene toda la onda, el carisma, el personaje Está absolutamente a la altura de lo que se espera de un hombre araña Smile Morales es un adolescente Y tiene toda esa connotación que supone alguien de su edad Ahí tenés la temperatura Y tiene un agregado divino Que es una aplicación en la cual La gente le va mandando pedidos de ayuda Para hacer todos los que serían las misiones secundarias Y hay misiones secundarias que tienen un montón De acciones, de habilidades y de objetivos por hacer Y tiene como historias alternativas que también están buenísimas Buenísimas, buenísimas Colecciones Bueno, acá te enteras, tenés audio Y te vas poniendo un poco al día con la historia Y ese grabador muy de periodista A lo Peter Parker A ver, vamos un poco Bueno, un clásico El periodista criticón de Spider-Man Marcas Estos son todos los desafíos que podés hacer Tenés saltador, ráfaga, ascensión Cuando te vas moviendo entre los edificios Tienes las opciones de hacer caída libre Como verán aquí Esto una vez que lo haces Después velocista Todas las habilidades del manejo del personaje En el traslado de un punto del mapa a otro Está muy bien logrado Te empodera el juego realmente En sentirte el hombre araña Y esa fascinación que hemos tenido Es todo independientemente de Amazon O a este personaje De poder colgarnos Y de ir de un lugar a otro Y de correr por los muros Está bien plasmado aquí Son los personajes que aparecen Lo paso rapidito Para que no se adelanten a la experiencia de la historia Recomiendo fuertemente la historia Está muy muy buena A ver, no es una historia como de las sofás Que te va a dejar conmovido Con el joystick transpirado al final Pero desde luego que tiene toda esa impronta Desacartonada de un superhéroe muy especial Como es a Spider-Man Miren aquí está un glossario inmenso de golpes La cantidad de combos que se pueden realizar Y como podrán leer en un link que les voy a dejar en esta descripción Tiene el poder de veneno Este Miles Morales es como que recarga Tiene electricidad Estoy diciendo muy básico Pero que te da una experiencia totalmente diferente A la que teníamos con Peter Parker en la entrega anterior Y esa mejora Ese plus Mejor dicho Que le han agregado a los desarrolladores de Insomniac Le ha dado un salto de calidad grande Es un juego portentoso Ni se le ocurra a nadie decir que esto es un DLC No, de ningún modo Este es un juego como Dios manda Hecho y terminado Bueno, acá estoy en el techo Y vamos a mostrarles un poco de ese manejo del personaje Y también que pasa cuando llega abajo Hacemos caída libre Hay un poco de piruetas Hacieron un asalto en el puesto de donaciones Bueno, ahí debajo A ver, ahí tenemos un asalto Vamos a ver Si puedo meter un... La gente a veces te par, te saluda Estamos en Navidad, en Nueva York Bueno, verán el moldeado de los rostros de las personas Obviamente al estar en una Playstation 4 No está tan picante como se supone que va a estar en la Playstation 5 O los gameplays que ya podés estar viendo En YouTube, Twitch o en diferentes plataformas Vamos a ver si les puedo mostrar un poco de combate Supuestamente tengo algo por acá Que asumo, debe ser aquí arriba Vamos a ver A ver si me puedo trepar El combate te pone los pelos de punta A ver, ahí quiero estar acercándome No puedo mostrarte nada de historia, obvio Chan, 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 chan Ah, qué pena, ya que tengo un robo ¿Por qué no lo veo? Bueno, nada Me mintieron esas Acá Acá está No, acá tampoco Acá está listo Vamos a combatir un poquito Tiene una cinemática Tiene una cinemática al momento de combate Que cuando vas juntando Un poco de poder Que te permite como ejecutar Es muy espectacular el juego Mira, ahí tienen el golpe este poderoso que tiene Ay, miren este que tiene la ejecución Ahí va Y también tengo esta posibilidad de sumar a unos como drones No, perdón, dije drones Como logramas Que te van ayudando Mira, a la pelea cuando son muchos Que la mayoría de los combates que vas a tener es contra muchos Salvo algunos jefes Como Rino Que ya habrás visto en las diferentes cinemáticas Tráiler de anuncio Ese remate listo Obviamente que estoy en el nivel básico aquí El juego se pone muchísimo mejor Cuando le vas el nivel Otra vez tenés el entorno para manipular Ay, miren Hay que ir afuera Bueno, ¿vieron? Es ese combate por estar desorganizados Fíjense, esto es una buena opción para ver el tipo de carga PlayStation 4 Uno supondría que debería demorar mucho Está vendido que para PlayStation 5 Las cargas son bastante rápidas Miren, nada mal Nada mal esa carga Nada, nada mal Bueno Le mostré el interfaz, le mostré el combate Lo malo que soy para ese combate Aunque fui un poco buscando la espectacularidad Y no la táctica Esa cuestión de tener que pensar la estrategia Y el haber ese combate Ante muchos personajes Es realmente necesario Y acá vamos A pasear por estos edificios hermosos Ahí vamos El balanceo Está divino Le cuesta a Miles Morales Agarrarle la mano Miren qué lindo eso Es un juego en sí mismo Darse un paseo por Manhattan De norte a sur Miren lo que es eso Para nosotros es un juego 9 puntos Tiene muchas virtudes y casi nada De defectos Que podríamos reclamarle Cuestión del combate La posibilidad de que Spider-Man se cubra Y que no solamente Evada los golpes Pero ya nos ponemos en algo muy muy puntilloso Depende ya mucho de cada uno Miren esa carrera de veneno Tiene como un efecto Que te hace volador así Algo de vuelta El ruido de la ciudad está bárbaro Tenés muchas misiones alternativas Voy a tratar de llegar a la torre Más alta de Nueva York Es el One World Trade Center Obviamente no tiene la misma forma Pero esta sensación del manejo Y de ir en la ciudad Sí está buenísimo Tenés persecuciones Combates Los combates está bien logrado Como te mostré recién Más allá de miguel derrota En cada techo tenés algo para hacer 8 horas de la historia principal Y si te pones a hacer todo lo otro Hasta platinarlo Tenés bastantes horas más Ahí tengo la app Y me llegó un mensaje Vamos a llegar a la torre Vamos a ir a la cima de ahí Para que puedan ver todos Agregarle una app Y que la gente te devuelva Con emojis cuando los ayudas Está buenísimo Y reitero Yo tengo el personaje Con pocas habilidades agregadas Porque fui a pleno Para la historia principal Acá estamos en la torre Y trepamos Vamos Miren como se ve Desde lo alto Desde Nueva York Ahí está el resto de Manhattan Allá al fondo ven la torre de Avengers Vamos bien arriba De fondo siempre escuchando La policía Siempre hay aviones Hay helicópteros Y tomarte un tiempo para pasear Siempre está buenísimo Reitero Para ampliar sobre el concepto Miles Morales es una buena experiencia Juego muy mejorado Juego de 9 puntos Nos parece Muy muy mejorado Respecto a la anterior Está absolutamente digno Y espectacular Para Playstation 4 No lo hemos probado En Playstation 5 Pero descartamos Que debe estar genial De hecho es un juego De lanzamiento Y exclusivo Para esa consola Esto de trepar el muro Esa hermosa esta visión Respecto a los combates lineales Que podés tener Con los jefes Al final Bueno Si están bastante más Guiados Y guionados Que la experiencia Libre Que acabas De ver Respecto a meterse A solucionar algún crimen Como el que les mostré Ahí la dinámica Un poco Fluye diferente Si hay que ejecutar Muchos combos Y moverse permanentemente Hemos mejorado O sea Mejorado bastante La cuestión de la intensidad Del rival Y los jefes Bueno Te obligan a hacer Un montón de cambios Y estrategias A apretar botones Mucho Y seguido Y tácticamente Entonces Eso hace que también La experiencia Sea bastante Bastante Robusta Acá estamos En lo más alto Ahí viene el lomo De Miles Vamos acá Arribita Hemos llegado A la punta De Nueva York Ahí se ve La estatua De la libertad Chiquita Puente de Brooklyn El resto de Manhattan La torre de Avenger El Central Park Madison Square Garden Si siguen En perspectiva Y ahí está Vieron Si yo me puse A pasear un poco Automáticamente Este te llega Algún aviso Algún aviso Para que tengas Algún aviso Bien Gracias por estar Prendidos En este paseo Vamos a hacer Una caída libre Es otra experiencia Que hay que tener La caída libre Buenísimo Y sigo de paseo Este genial Miles Morales Gracias a todos Por estar Prendidos Lamento No podés Mostrarle Nada De la historia Que está Bárbara Solamente Es el manejo Y la interfaz Aquí Y el combate Que está genial Un aprobado Para este juegazo Tiene que pasar Por suerte La gente No me denuncia Bueno Soy Seba Rollero Aquí desde Córdoba Un adicto A los videojuegos Pero adicto En el buen sentido Un adicto Al disfrute De estos juegos Espectaculares En este caso Lo estamos probando Gracias a Sony Que nos Lesó los códigos La plaza clásica Este lugar Que tantas veces Habrás visto En juicios De películas En Manhattan Bueno Si te preguntas Si se puede entrar A algún edificio No Tienen vida Por fuera Listo Fin de este Pasaje Por Marvel Spider-Man Miles Morales Gracias